Hola que tal, bienvenidos a Tecnomotion Para esta ocasión vamos a comparar los planes post pago, bueno planes control De Vittel 2018 contra Vittel 2020 Para conocer que tanto han avanzado Sin más comenzamos con este video Antes de entrar al tema comercial vamos con la tecnología Vittel maneja 3G y 4G Estos se han mantenido hasta el momento No tienen por ejemplo 4.5G No tienen VOLTE, no tienen VWiFi Como si no tienen la competencia Eso si hay que dejar muy en claro en cuanto a tecnología Ahora vamos con el tema comercial Comenzamos con el plan 2990 El plan muy conocido de Vittel Por ser económico en realidad, por tener esta baja velocidad Que ofrece en todos sus planes Ojo, 2018 frente a 2020 Pueden estar viendo las dos tablas Vittel 2018 contra Vittel 2020 2990 para ambos casos Minutos ilimitados pero tenía una restricción De 70 contactos el Vittel 2018 En el caso de Vittel 2020 Han quitado ya esta restricción Es totalmente ilimitado Sería considerado como llamadas ilimitadas En SMS era ilimitado pero con un tope de 100 contactos diferentes En 2020 otra vez quitan esta restricción Muy bien por ese lado Ahí el operador Vietnamita ha hecho un gran trabajo En datos el Vittel 2018 estaba dividido en 1.5 GB para 3G 1.5 GB para 4G Y 512 MB para YouTube En el caso de Vittel 2020 son 3.5 GB Si sumamos estas bolsas de 3G, 4G y YouTube Alcanzamos estos 3.5 GB Aunque si, está un poco dividido Hay que tener en cuenta también que algunos dispositivos que antes no captaban 4G de Vittel Ahora si lo hacen porque estarían utilizando la frecuencia 3G Ahí tengo un dispositivo de un familiar que antes no captaba 4G Y ahora si capta 4G de Vittel Porque estarían habilitando otra vez la frecuencia de 3G Para brindar el servicio En tope de Tethering Acá está lo más importante Antes no tenía restricción para compartir Ahora en 2020 tiene un tope de 700 MB De los 3.5 GB de tu bolsa Es muy negativo que Vittel esté colocando esto Pero bueno son decisiones ahí comerciales del operador Pero podemos ver que se estaría retrocediendo En este aspecto En la baja velocidad oye 2.56 para ambos casos Por ese lado sin ningún cambio Muy bien, ahí mantiene la baja velocidad El estandarte ahí de Vittel En cuanto a aplicaciones ilimitadas Antes Facebook Fotos Messenger Line Whatsapp Vittel Deportes Vittel Música Reach Clash Royale Y Clash of Clans Incluso Waze No consumían tus datos Estos que has visto de 1.5 GB Más 1.5 Más 512 Bueno no consumían nada de esto Porque realmente eran aplicaciones ilimitadas Incluso cuando entrabas en baja velocidad Estas aplicaciones Facebook Fotos Y todas las que he mencionado Las que están viendo en pantalla Corrían en alta velocidad No corrían en baja velocidad Pero ahora en Vittel 2020 Las aplicaciones tienen un tope Están divididas por bolsas El primer grupo es Facebook Más Instagram Tiene un tope de 3.5 GB El siguiente bloque es de Whatsapp Más Line De también 3.5 GB Ojo Son en paquete Si te consumes 3 GB de Facebook Y 500 de Instagram Se acabó ahí tu bolsa Empiezan a consumir después Los datos libres Los 3.5 GB de plan Y si no encuentra esto Entra en baja velocidad O sea Acá vemos que ha retrocedido Vittel De lo que anteriormente Estaba brindando Por ejemplo Whatsapp Antes de ser ilimitado Podrías consumir No sé O enviar Transferir archivos Un supuesto 20 GB Y nunca entraba En baja velocidad Tu Whatsapp Porque era realmente ilimitado Ahora Tiene cierta cantidad De GB Después entra a consumir Tus datos Y si no los encuentra Entra en baja velocidad Así que por ese lado Creo que el operador Vienamita Ha retrocedido Vamos con el segundo cuadro Y este también Te parece un poco injusto Porque la diferencia Es de 10 soles 49.90 Frente a 39.90 Pero En el 2018 Vittel No contaba con un plan 39.90 Así que Estoy colocando El de 49.90 Minutos Bueno ya hemos visto Ilimitado Que tenía un tope de contactos Ahora ya no lo tiene En 2020 Ese mes ocurre lo mismo Para no hacer mucha Redondancia en esto En datos 3 GB Per 3G 3 GB Per 4G Más 3 GB Para YouTube En Actualmente 2020 Nos encontramos con 10 GB Si sumamos Podríamos llegar Por ahí A 9 GB Frente a 10 El precio Si aumenta Son 10 soles Extra Pero ya vas a ver Que está más o menos Justificado Tope de Tethering El Vittel 2018 No tenía ningún tipo De tope Vittel 2020 Si tiene un tope De 1.6 GB Otra vez Nos encontramos Ahí con la restricción 1.6 GB Que puedes compartir De esos 10 GB Que tienes En alta velocidad Porque ambos Tienen baja velocidad 256 y 128 256 en bajada Y 128 KBPS En subida En aplicaciones Acá va a salir La gran diferencia Otra vez Porque nos encontramos Con Facebook Full A diferencia Si es el plan 2990 de 2018 Que era Facebook Photos O sea Bueno Acá está Full Instagram Fotos Twitter Radio Player Messenger Line Whatsapp Cine Planet VVA Interbank Vittel Música Ridge Clash Royale Clash of Clans Más Waze Todas esas aplicaciones Corrían en alta velocidad Por más que consumas No sé 30 GB De Facebook Porque pasabas Viendo Películas O lo que encuentres En la plataforma Oye No entrabas En baja velocidad Pero Otra vez Nos encontramos En Vittel 2020 Con una bolsa De datos Facebook Más Instagram 3.5 GB Facebook Más Line 3.5 GB Después de Acabarte Esos 3.5 GB Ojo Está por bloques Facebook Más Instagram Y el otro bloque Es Whatsapp Más Line Empiezan a consumir De tus 10 GB Que tienes libre Y si no lo encuentras Entra en baja velocidad Muy mal Por ese aspecto Porque no son Aplicaciones Ilimitadas O que corren En alta velocidad Sino que tiene Un tope En cuanto a Gigabytes Y después Consume tus datos Y si no encuentras Sus datos Entra en baja velocidad Tercera tabla Un poco más justo 69.90 Frente a 65.90 Minutos Tal cual Ahí limitado Con su tope Ahora ya no tiene tope En Vittel 2020 Muy bien por ese lado Hay que felicitar En todos los cuadros Vamos con el tema De datos 6 GB En 3G 6 GB En 4G Y 6 GB En YouTube Si lo sumamos Podríamos llegar A 18 GB Está dividido ahí Eso sí Pero otra vez Voy a repetir Dispositivos que anteriormente No captaban La señal 4G El operador Bien emita Ahora ya lo hacen Gracias a que están Habilitando La frecuencia 3G Vamos con los datos De Vittel 2020 Están blindando actualmente 20 GB Bueno ahí Podríamos hacer Esta suma Como ya dije De 18 GB La diferencia Sería de 2 GB Pero ya van a ver Los detalles Tope de Tethering Comenzamos por acá Como los anteriores planes Tenemos un tope En Vittel 2020 De 4 GB El Vittel 2018 No te tenía Ningún tope O sea no te daba Ningún tope Podrías compartir Tus datos Sin ningún inconveniente Claro Salvando la diferencia Que eran 6 GB Reservados para YouTube Ahí tenías 12 de estos 3 de 3G Y 4G Para compartir La baja velocidad 256 Kps Y 128 Kps Igual para ambos planes Tanto Vittel 2018 Como Vittel 2020 En aplicaciones Limitadas Tenemos Bueno Teníamos En Vittel 2018 Fadeful Instagram Full Twitter Radio Player Messenger Line Whatsapp Cineplan VVA Interbank Vittel Música Rich Clash Royale Mas Incluso Waze Estas aplicaciones Podías consumir 10, 20, 30, 40 GB Sorry Iba a decir TB Y sin ningún inconveniente Porque no chocaba Con tus datos libres No entraban En baja velocidad Pero el Vittel 2020 Ya no ocurre esto Sino que tiene un tope Se repite lo mismo 3.5 GB Para el grupo De Facebook Mas Instagram Y el siguiente grupo Es Whatsapp Mas Line También con 3.5 GB Se acaba esto Empiezas a consumir Tus datos libres Tus 20 GB Que tiene este plan Y si no encuentras Datos libres Entra en baja velocidad Así que bueno Es lo que nos encontramos Actualmente En Vittel Este es el cuarto cuadro No quiero aumentar A precios más altos Estoy comparando 99.90 Con 105.90 99.90 Para Vittel 2018 Frente a 105.90 Para Vittel 2020 Si bien es cierto Había más planes De 150 soles Todo esto Incluso con más GB Pero quiero quedarme Hasta este punto Minutos Ahí hemos visto El gran avance Ya no tiene tope De contactos Para el Vittel 2020 En Vittel 2018 Teníamos un tope De contactos Los datos 12 GB 3G 12 GB 4G Más 12 GB Para YouTube Si lo sumamos Serían 36 GB Frente a los 35 Que actualmente Está brindando Vittel En 2020 El tope de Tethering En 2018 No existía un tope De Tethering Vittel 2020 Se tiene un tope De 7 GB Para esos 35 GB Que se estarían brindando En alta velocidad La baja velocidad Tal cual 256 Con 128 Kps Y otra vez Lo que también Marcaría la diferencia Junto a tope de Tethering Son las aplicaciones Inlimitadas Que tenemos O bueno Teníamos otra vez En Vittel 2018 Facebook Full Instagram Full Twitter Radio Player Y todos los que Están viendo en la lista Frente a un Vittel 2020 Que te está colocando En bloque Facebook más Instagram Que tienes un tope De 3.5 GB Después empieza a consumir Tus datos libres Y después Entra En baja velocidad Whatsapp También 3.5 GB Y después Estaría entrando En baja velocidad Bueno Primero Tocaría tus datos libres Y después Entraría en baja velocidad Como conclusión A este video Después de haber visto Estas cuatro tablas Que en un par de ellas Hay un ligero aumento De precio Pero bueno Es para comparar Un Vittel 2018 Que a mi parecer Estaba muy fuerte Frente ahora A un actual Vittel 2020 Ha habido un avance Ha habido un avance Un ligero avance En ciertas cosas Por ejemplo En minutos En SMS Ya no tienes tope De contactos Muy bien para el usuario Porque ya no tienes Esta restricción Pero en el tema De data Si siento que ha retrocedido Si juntamos 3G 4G Más el bono De YouTube Tranquilo Puedes alcanzar Lo que actualmente Te está brindando Vittel en 2020 Incluso en el tema De Tethering Antes no existía tope Actualmente En 2020 Existe tope Desde el plan Más bajo 29.90 Entonces Si Por ese lado Ha retrocedido Vittel Que en algún momento Incluso Habló Que ellos no tenían Tope de Tethering Para compartir Como su competencia Incluso le tiraron Por ahí hate Si encuentro en el clip Pero ahí lo voy a agregar En esta parte Sería ridículo Que yo les diga a ustedes Yo te voy a dar 36 GB Pero solo lo puedo usar En tus manos ¿Verdad? Sería ridículo Entonces En Vittel No hacemos eso En Vittel La data que tienes Es tuya La puedes usar Para lo que quieras Compártela con tu laptop Compártela con tu computadora Compártela con tus amigos Úsala para lo que quieras Y en aplicaciones ilimitadas Ya no son tan ilimitadas Como antes En 2018 Por ejemplo Contabas con Facebook Full Instagram Full Whatsapp Full Pero actualmente En 2020 Tienes una bolsa De 3.5 GB Que están ahí Juntas Por ejemplo El tema de Whatsapp eLine Es una bolsa como tal 3.5 Después de esos 3.5 GB Empieza a consumir Tus datos libres Y si no encuentras Datos libres Entra en baja velocidad Entonces también Acá ha retrocedido Vittel En 2020 La baja velocidad Por cierto Se ha mantenido tal cual 2.56 Kbps No es que ha aumentado Tampoco Y me pude decir Matthew Pero en lugar De las aplicaciones ilimitadas Ahora están dando Más velocidad Más baja velocidad Ha aumentado La baja velocidad Pues no Se mantiene tal cual 2.56 Entonces en datos Si siento que Vittel Ha retrocedido Otra vez Estamos comparando Un Vittel 2018 Frente a un Vittel 2020 Que por lógica Debe de haber Una evolución Un avance Pero no Tan solo vemos evolución Por la parte de minutos Bueno que no tiene contacto El tope de contactos Y tampoco en SMS Esta restricción Se ha quitado En agregados También le estaría pidiendo 4.5G Le estaría pidiendo VLTE VWiFi Cosas que la competencia Ya tiene Así que nada Esta ha sido Una pequeña comparación Espero que les haya gustado Si les ha gustado Pueden dejar ahí su like Suscribirse Y si veo que va bien el video Empiezo a ser de los demás operadores Porque es interesante Ver si ha evolucionado Tu operador O si no ha evolucionado Como en este caso Al menos en data Siento que no ha evolucionado Muchas gracias por ver este video Suscríbete Deja tu like En la descripción Están las puertas De Tecnomotion Facebook Insta la página web Y el podcast Estado tecnológico Disponible en Spotify Apple Podcast O el Podcast Anchor Y muchas plataformas más Muchas gracias Tienes 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 Tienes